Saludos por eso también, porque después de un proceso que fue largo, que no fue fácil me imagino, te dieron el alta igual, lograste el alta. Sí, pues ya han pasado tres años y seis meses, tres años y seis meses, y ha pasado harto tiempo, yo de repente, claro, uno piensa que yo a veces tengo el recuerdo muy vivo y muy fresco de lo que viví, constantemente también visito CREA, que es el lugar, los centros CREA donde yo viví este proceso. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver simplemente con buscar darle solución a temas que van más allá de una sustancia. O sea, son temas personales, es tu vida, son tus relaciones, la forma en la que te relacionas con las personas, lo que quieres, lo que sueñas, lo que aspiras. Entonces, a eso apunta el proceso. Es un viaje interior súper profundo, súper bonito, y también, yo finalmente lo vivía y lo tomo como un regalo lo que me tocó vivir. O sea, en ese momento, cuando me dijeron, no, estar internado significa estar por lo menos un año, imposible, ¿qué voy a hacer yo un año, entre comillas, perdiendo mi tiempo o perdiéndome de vivir y de hacer cosas? Y estancando tu carrera también. Claro, y estancar mi carrera y todo lo que podía significar. O sea, en ese momento, insisto, todo lo ves muy negro. Pero hoy día no, o sea, hoy día cuando lo reviso, fue un regalo enorme. O sea, salvar desde recuperar mi recuerdo de infancia, la relación con mis papás, la tranquilidad de vivir sin miedo. Tremendo regalo. Y sin la necesidad de esconderse, es un regalo de la vida. Y sin la necesidad de esconderse, es un regalo de la vida.